hola bienvenidos a otro vídeo de Melody Orquídeas hoy quiero mostrarles mis orquídeas antes de ponerlas fuera de casa ya que ya casi está aquí en lo que es el verano el clima caliente supuestamente ya tendríamos que estar en la primavera pero el clima ha cambiado demasiado y hemos tenido temperaturas bajo congelación así que las orquídeas todavía están aquí dentro de casa quiero mostrarles cómo están mis orquídeas antes de ponerlas afuera y pues la verdad no les he hecho vídeos porque al tener las orquídeas aquí adentro de casa casi no hay mucho que hacer porque las orquídeas no están en crecimiento las únicas que están floreciendo son las palenopsis y pues no se puede hacer mucho con ellas más que verlas ya que ellas empiezan a sentir que el clima va cambiando a sentirse un poquito más calentito entonces ahí es donde ellas empiezan a crecer danos sus nuevos crecimientos nuevas raíces ya empezamos a trasplantar y al tenerlas afuera pues para mí es más fácil hacer los vídeos a ustedes porque hay más temas de los que podemos hablar así que aquí les voy a mostrar esta de aquí es un Dendrobium nobile como pueden ver ya está empezando a echar varios crecimientos que son todos estos de aquí vean todos esos pequeñitos son nuevos crecimientos en este Dendrobium las orquídeas yo las voy a poner en el exterior de la casa cuando las temperaturas estén fijamente en los 50 y no bajen más de los 50 que siempre estén arriba de los 50 porque así pues yo ya me estoy asegurando de que las orquídeas no van a pasar mucho frío y se me pueden podrir o se me pueden quemar por el frío y morirse y es lo que no quiero fertilizante ahorita que estábamos en invierno sólo lo estaba echando una vez al mes el agua por este tipo de luces que ustedes ven aquí que son de las de Mars Hydro les dejaré la información debajo de la descripción del vídeo estos luces ayudan bastante a mantener las orquídeas para el invierno entonces ya que estas luces son fuertes no queman la orquídea pero me toca que echarles agua seguido el agua se las estoy echando una vez a la semana o una vez cada 15 días y mi problema ahorita ha sido el agua no ha estado regando correctamente mis orquídeas las he dejado aguantar sin riego por mucho mucho tiempo entonces algunas orquídeas se han deshidratado pero por eso ahorita que ya viene el calorcito me gusta ponerlas afuera de casa para que agarren bastante lluvia ya que el agua de la lluvia las ayuda a hidratarse súper súper rápido a ellas y se ponen muy muy bonitas y también pues el cambio de temperatura les ayuda también a ellas vean esto de aquí está muy muy bonita como pueden ver tiene sus bulbos bien bien gorditos y ella está en esta maceta a comparación de esta que viene siendo la misma orquídea diferente color como pueden ver está súper súper deshidratada a las dos las riego exactamente igual pero esta de aquí creo que tiene un problema con las raíces y entonces me toca que chequear las raíces y el sustrato para ver qué es lo que ella necesita y por qué está perdiendo las raíces algunas de mis carteles ya empiezan a dar crecimientos nuevos como pueden ver esta de aquí vean esta está muy muy bonita sus obras están muy muy bonitas igual esa que está en esta parte el problema que también he tenido en invierno es la cochinilla algodonosa como ustedes saben la cochinilla algodonosa se alimenta de la savia de las plantas entonces ellas lo que empiezan es que si uno no controla la cochinilla lo cual es muy fácil de controlar cuando te das cuenta pero si no te das cuenta ellas se alborotan súper súper rápido vean aquí tengo esta esta catlea me encanta vean qué bonita está muy muy bonita espero que las catleas me florezcan este año ya que no he tenido como que mucha suerte para que me florezca entonces lo que voy a hacer es ponerlas en un lugar con más luz del sol ahorita en el verano para que ellas me puedan florecer porque si ustedes chequean aquí las falenopsis están muy muy bonitas vean vean esto de aquí están muy muy bonitas entonces espero que este año me florezcan y con las que he tenido bastantes problemas son las falenopsis y porque por la cochinilla yo no me di cuenta ya que no les puse mucha atención ahorita en el invierno a las orquídeas ellas florecieron muy muy bonito si ustedes van a instagram de melodía orquídeas ahí podrán ver la floración de estas plantas y también en el grupo de facebook de melodía orquídeas y otras plantas ahí puse creo que unos videitos donde pueden ver cómo estaban estas orquídeas con su floración entonces el problema de esto fue que la cochinilla la atacó y lo que estoy haciendo es tratando de quitar lo más que pueda la cochinilla el problema de la cochinilla comenzó porque tengo otras plantas de interior las cuales estaban afuera también y al traerlas adentro pues ellas traen plagas traen cualquier tipo de animalito y ya se la pegan a las plantas lo que sí me di cuenta que la cochinilla sólo atacó lo que son las falenopsis lo que me lo que me dice es de que la cochinilla es más atractiva la falenopsis que la catlea y el dendrobium porque las dendrobium y la catlea yo no vi cochinilla y la verdad que estas falenopsis estaban pero llenas llenas de cochinilla lo que estoy haciendo ahorita es tratando de ir chequeando las orquídeas como pueden ver pues no las he regado y están deshidratadas como pueden ver esa es una cochinilla entonces lo que estoy haciendo ahorita que cada cochinilla que yo le veo agarro un algodón con un poquito de alcohol y se la quito manualmente vean está aquí ayer la limpia y vean cómo está otra vez entonces eso es algo de que si ustedes tuvieron un ataque grande de cochinilla es chequear todos todos los días hasta acabar con ellas yo ahorita no les puedo echar nada contra la cochinilla ni el aceite ni por lo que las plantas están adentro ellas ahorita las tengo en el comedor bajo las luces especialmente para plantas entonces yo no puedo rociar nada aquí adentro de la casa por lo que hay mascotas y hay niños pequeños entonces prefiero que las orquídeas pues sufran un poquito pero voy a empezar a quitarla ya manualmente lo que hice que cuando la cochinilla era bastante es ponerlas bajo la llave del agua con un chorro súper súper fuerte para que lastimara la cochinilla y se la quitara entonces voy a limpiar eso como pueden ver y les estoy diciendo pues están deshidratadas por lo que no las he regado como las tengo que regar las dos falenosis más afectadas fue esta de aquí que como pueden ver perdió las hojas de aquí la cochinilla algodonosa cuando la tenemos en nuestras orquídeas hay que chequear bien lo que es la corona entre medio de las hojas lo que es las axilas de la orquídea la para florales porque se esconden muy muy bien que a veces nosotros no la miramos como pueden ver las orquídeas como les dije como ya ven que está empezando a calentar un poquito entonces ellas ya empiezan con los crecimientos nuevos que son las raíces las los bulbos las cañitas las varas florales y lo que sí me di cuenta fue de que las falenopsis que estaban entre los dendrobium los onciriums y otros tipos de orquídeas no se afectaron con la cochinilla entonces como pueden ver aquí tengo lo que son algunos dendrobium algunos son sirios como les digo bien que están empezando los nuevos crecimientos yo estoy súper súper contenta ya estos dendrobium ya dejaron de florecer y me dieron bastantes bastantes flores crecimientos nuevos aquí tenemos otro crecimiento de este dendrobium que es súper súper bonito en la parte de aquí pues tengo lo que son más catleyas y vean aquí es lo que le digo vean ahí hay otra cochinilla la cual lo que prefiero hacer es cortar la barra floral ya que está pues ya no tiene más botones ya las flores están marchitando entonces lo que voy a hacer es cortar esa barra floral apenas les di un riego ayer a las orquídeas vean los bundos están muy muy bonitos algunas orquídeas pues están muy muy deshidratadas pero yo sé que ahorita con el verano se van a a recuperar a nomás pongan las orquídeas afuera de casa les estaré enseñando qué es lo que yo hago cómo las empiezo a fertilizar o qué vitaminas les doy para que ellas empiecen a recuperarse y se pongan más más bonitas así que así están mis orquídeas antes del verano y pues espero mostrárselas despuesito para que vean el cambio tan bonito que les da ella al estar en el exterior vean esta de aquí no se las mostré vean lo bonito que está muy muy bonita esa falemopsis y pues ahorita las que están en floración vean como les digo esta de aquí no se me llenó de cochinilla tiene su varita floral esta también tiene su varita floral tampoco se me llenó de cochinilla vean estos de aquí ya están despertando lo cual me pone muy muy feliz de ver a las orquídeas pues que también les está yendo bonito aunque algunas pues están algo feitas pero sé que se van a recuperar si tienen algún comentario alguna duda sugerencia me lo pueden dejar aquí abajo de los comentarios los invito a visitar el grupo de facebook Melody Orquídeas y otras plantas y a seguirme en instagram como Melody Orquídeas también tengo un segundo canal que se llama plantas y jardines en casa por si a ustedes les interesa nos vemos en otro video de Melody Orquídeas esto fue todo por hoy espero que el video les guste bye y